Acá tenemos el sector de lo que es la fuente de alimentación. Es una fuente, como siempre, cuando ustedes ven acá que tenemos dos transistores juntos, es una fuente semipuente, semipuente resonante se llama. Acuérdense que resonante era porque el intercambio de energía de primario-secundario se hace a modo senoidal y entrando en resonancia o aproximándose a frecuencia de resonancia entre el inductor este que está acá y este capacitor que está acá. Esto juega en el papel más importante. O sea que cuando la bobina y el capacitor igualan sus reactancias, es donde más transferencia entregan al secundario, donde vamos a alimentar todas las etapas del televisor. Una de las formas, aparte de darse cuenta, es que fíjense que se rectifica en onda completa. O con cuatro diodos o con dos diodos. Esa es una particularidad que tiene este tipo de configuración, que tiene mejor rendimiento y tiene, aparte, menor cantidad de armónicos. Los armónicos producen mucho ruido de alta frecuencia y esos ruidos se radian por todo el aparato y a veces generan interferencias en la imagen. Entonces, de esta forma se reduce ese tipo de interferencia. Y aparte tiene mejor rendimiento. Pero bueno, este tipo de fuentes, cuando tienen mucho consumo, trabajan de una forma y cuando el equipo está en stand-by, en espera, trabaja de otra. Esa es una de las particulares. Porque cuando el equipo está en stand-by, el consumo es muy poco. Entonces, la fuente, hay que cambiarle el modo de trabajo. Primero para bajar el consumo. Porque también el equipo se trata de que consuma menos energía la red. Eso también es muy importante. Entonces, este tipo de fuente, cuando nosotros la pasamos a trabajar en stand-by, reduce las tensiones de salida en el secundario, porque no hace falta tener una tensión tan alta. Por ejemplo, no hace falta tener 13 volt. Con 9 volt alcanza, para mantener todo el sector del microprocesador despierto. Y bueno, como el consumo es muy bajo, la ponemos a trabajar a un modo, lo que se llama modo BURS o modo salvas. O sea, son trenes de pulsos que aparecen para que conmuten los transistores y después hay un descanso muy grande, donde no hay nada. No hay actividad. O sea, ¿por qué no hay actividad? Porque estos capacitores quedaron cargados y el consumo es tan bajo que tardan en descargarse. Una vez que se descargaron un poco, nuevamente el octocoprador va a dar orden, porque lo censó, de que nuevamente vuelva a aparecer otro tren de pulso. Y así sucesivamente. Es una forma de ahorrar energía. Y porque no tenés consumo. ¿Para qué vas a poner la fuente a trabajar? A pleno rendimiento si vos realmente no tenés consumo. Entonces, fíjense cómo está hecho todo esto, que parece que un poco asusta los dibujos. Está llena de octocopladores. Pero bueno, si la vamos a ir estudiando de a poquito, que es a la idea de este curso, vamos a tratar de descular qué hace cada cosa y de esa forma, separando un poquito qué hace cada cosa, vamos a poder entender un poquito. La vamos a despedazar, como se dice. Como para ver cómo funciona. Vamos a leerla, digamos. Bueno. Nosotros tenemos acá, fíjense, perfectamente separado, lo que es la etapa caliente, donde no hay aislación, donde la fuente no tiene aislación, y acá la parte fría, donde la fuente sí tiene aislación, y es la masa que el usuario puede tocar cuando conecta un conector RCA, por ejemplo, a un HDMI. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona un poquito esto. Tenemos tres octocopladores. ¿Ven? Bueno, vamos a ver de qué la juega cada uno de ellos. Vamos a ver, vamos a empezar por partes. Vamos a ver el primer octocoplador, para dónde va y qué es lo que hace. ¿Sí? Acá tenemos un secundario, el que tiene la salida de las patas 9, 14, 11 y 12, a través de este diodo DM 852. Acá sale una tensión que si seguimos la línea, va a los pines 1, a los pines 3, a los pines 5, y a los pines 7, que le llaman A13V. ¿Está? Bueno, esa es una de las tensiones que salen del bobinado de la fuente. Tenemos otro bobinado, acá, que es el 7, 8, que acá necesita cuatro diodos para rectificar en puente, que, fíjense, que lo que hace es generar una tensión bastante alta, que se llama BDR, o B-driver, ¿sí? de 332 volts. ¿Sí? No se asusten porque es tan alta, porque pasa por una fuente que reduce, para el caso del plano que estamos viendo. Por ahí, para la que estamos viendo, no trabaja así, trabaja con una tensión un poco menor. Entonces, acá tenemos una salida que, si seguimos el caminito, a través de un resistor, de un K, ingresa al ánodo del optocoplador. Y si seguimos el caminito, el cátodo del optocoplador retorna a un TL-431. Bueno, primer punto. Después, en el TL-431 tenemos un divisor de tensión compuesto por RM-914 y por RM-913 y 912, que van ¿a dónde? Justamente a la salida de los 13 volts que recién les había indicado yo acá en los pines estos de la ficha. O sea, que este es el optocoplador que me está gobernando la tensión de salida. Por eso acá dice feedback. ¿Está? Pero fíjense una cosa. Acá aparece un transistor. Acá aparece otro transistor. Pero vamos a enfocarnos a este. ¿Qué es lo que hace este transistor? Si ustedes lo ven en el momento que este transistor se active lo que va a hacer es poner a masa cuando conduzca el extremo de esta resistencia y este capacitor que tengo acá. El extremo de esta resistencia la R915 es una resistencia de 27K. O sea, que cuando estoy en modo ON que yo necesito que la fuente tenga buen rendimiento que me entregue buena energía este transistor va a conducir y me va a poner esta resistencia en paralelo con esta. ¿Cuál va a ser el resultado? Y va a quedar menor que la menor. ¿Cuál es la menor? Y la menor es RM914 16K. O sea, que acá va a tener que quedar menos que 16K. ¿Estamos de acuerdo? Eso se puede hacer la cuenta perfectamente. Ahora bien, ¿cómo se activa este transistor? se activa desde la ficha que tenemos acá la que dice Power ON-OFF Entonces, ven que si seguimos el caminito te lleva a una resistencia de 20.000 Ohms y a una resistencia de 240.000 Ohms que hace forma un divisor de tensión que en el momento que venga la orden de Ohm activa este transistor y activa este. O sea, que acá yo ya estoy viendo una cosa Nosotros acá tenemos 2,5 volt ¿Sí? Porque es un TLS 431 es un amplificador operacional o una operacional mejor dicho de 2,5 volt Ahora siempre vamos a tener 2,5 volt acá Ahora va a cambiar la condición cuando se active este transistor o cuando no esté activado O sea, que observen que si este transistor no está activado que estamos en stand-by donde no hay consumo o el consumo es muy bajo ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que voy a tener acá 2,5 volt pero ¿con cuánto? Con 9 volt Y ahora cuando yo accione el modón y este transistor se habilite voy a tener acá 2,5 volt igual que antes pero ¿con cuánto? con 13 volt ¿Ven cómo cambia la situación? O sea en el momento que yo acá le pongo una resistencia a masa tiendo a tiende a dejar de conducir el autocoplador pero automáticamente a través del LED se lo refleja la parte caliente y la fuente hace cambia el estado digamos hace que los transistores conduzcan más tiempo y generen más energía levanta la tensión a 13 y vuelvo a tener acá los 2,5 ¿eh? entonces siempre vamos a tener 2,5 porque es un amplificador operacional que siempre va a corregir para tener 2,5 pero esos 2,5 van a ser dependientes de qué tensión hay acá por eso tiene de acá dos tensiones diferentes cuando está en stand-by y tengo 9 volt este transistor este resistor de 27K no está conectado ¿por qué? porque el transistor no está habilitado cuando tenga 13 volt este transistor va a estar habilitado y esta resistencia va a estar en paralelo con esta otra de 16K ¿sí? y ahora sí la fuente va a subir a 13 volt bueno ya tendremos por lo menos deducido el circuito de control de la fuente ¿sí? ahora dijimos que tenemos otro transistor más ¿y qué hace este transistor cuando conduce? ¿qué es lo que habilita? bueno veamos si vamos por este caminito y subimos llegamos a un transistor un transistor PNP para que este transistor se active el emisor tiene que estar más alto que la base 0,7 volt o si lo vemos al revés la base tiene que estar más baja que el emisor 0,7 volt ¿sí? ahora bien el emisor fíjense que está alimentado ahora con ¿cuánto? 13 volt ¿sí? ¿por qué digo 13 y no digo 9? porque cuando está en stand-by está alimentado con 9 volt acá pero este transistor no tiene orden de activarse ¿por qué? y porque la orden de acá es que esté en stand-by el equipo ven que viene de la pata 6 y la pata 6 de la ficha está en estado bajo si no está en estado bajo este transistor no se activa y este otro tampoco por eso digo que tengo acá 9 volt ahora cuando esté en modón que tengo acá 13 volt fíjense y este transistor se activó ¿qué es lo que hace? esos 13 volt salen por acá por el colector ¿y a dónde van a parar? van a parar a este otro transistor y este otro transistor lo que hace es activar a otro transistor PNP que también ven le ingresa 13 volt al emisor y ahora saca por el colector los 13 volt esos 13 volt van a servir para alimentar el integrado el BCC del integrado del circuito integrado que me va a alimentar los LED ven que ahí de a poquito vamos desculando qué es lo que va haciendo qué función tiene cada uno de estos componentes lo vuelvo a reiterar viene la orden de ON por acá este transistor se activa por ende este punto que tengo acá que es como si quedara a masa o sea los dibujo así como para que lo vean como si esto estaría puenteado entonces qué tengo estos diodos los tengo a masa entonces este transistor se activa y qué tengo en el emisor 13 esos 13 ahora salen por acá pasan por estas resistencias y hacen disparar este transistor ven que tiene resistencia de valor alto porque los MOSFET ya sabemos se activan por tensión no por corriente entonces no hace falta poner una corriente tan alta ya con un pulso de tensión acá va a alcanzar para que esto también acá que haga esto al hacer esto este transistor qué va a pasar con este y volvemos a lo nuevo a lo mismo tengo que hacer que la base esté más baja que el emisor 0,7 volt ¿quién lo produce eso? la circulación de corriente que tengo por estos resistores de ahí a más esa misión la hace el transistor este que tengo acá abajo entonces lo que entra por emisor ahora sale por colector y alimenta el driver de los LED ¿ven? bueno ya tenemos visto cómo se alimenta el driver de los LED perfecto ahora bien por el mismo camino venimos a otro autocoplador ¿para qué ponen estos diodos? para separar porque miren si yo no pusiera estos diodos quedaría como un cable así entonces ¿qué pasa? comenzaría por ahí a circular corriente de acá hacia cualquier otro punto de acá entonces este LED estaría parpadeando o por ahí no lograría prender en fin por eso se separa con diodos o sea que la corriente siempre tiene que circular de acá hacia acá de esta rama y de esta otra rama ¿sí? bien entonces como este transistor está activado como dije recién ahora va a circular una corriente ¿de dónde? y desde acá por el fotodiodo por acá y de ahí va a retornar a más ¿ven? entonces ¿qué le va a pasar a este? se va a prender y como se prende vamos a ver qué es lo que hace ¿qué dice acá? BCC-ON ¿qué hace este autocoplador? este autocoplador se encarga de sacar a la fuente del modo de ahorro de energía o del modo ráfaga o del modo URSS ahora sí una vez que este autocoplador se enciende la fuente está preparada para entregar potencia para entregar energía para darle corriente a todos los circuitos entonces ¿cómo lo esto es una información que nace acá y le tiene que llegar al procesador o sea al integrado que controla la fuente de alimentación ¿cuál es? el FA 6 a 20 entonces vamos a ver cómo hace ese trabajo ¿eh? veamos el colector del autocoplador ¿dónde está alimentado? a través de un devanado auxiliar de la fuente ¿ven? acá la fuente está generando una tensión de aproximadamente 20 volt que van a entrar a este transistor y que van a entrar a este autocoplador que es el que es el que estamos viendo entonces como tiene orden de conducir sale por acá y vamos a ver qué es lo que hace por un lado acá forma un divisor de tensión con el octocoplador y entonces ahora viene por acá viene por acá ¿y qué hace? polariza este transistor ¿ven? ¿lo ven? venimos por acá esperen que se lo voy a achicar un poquito polariza la base de ese transistor eso es lo que hace este autocoplador como en casi toda la fuente que estamos acostumbrados a ver entonces al polarizar la base de este transistor que tenemos acá ¿sí? fíjense qué es lo que hace ven que viene por acá la alimentación llega al transistor y lo polariza saca por acá 16 volts el transistor y ahora vamos a ver qué hace con esos 16 volts salen por acá y me van a servir por un lado para alimentar al integrado que corrige el factor de potencia ¿ven? a la pata 8 del SPC 7011 este integrado va a empezar a funcionar y va a generar una tensión estable de 400 volts o 386 volts ¿eh? sobre los filtros de entrada CP806 y CP807 ¿ven? porque anteriormente cuando estábamos en el modo de ahorro de energía o stand-by acá teníamos 300 volts porque es lógico que el PFC no estaba funcionando ahora cuando funciona esa fuente acá se eleva a 386 390 de penny ¿sí? entonces miren ya por un lado descubrimos qué es lo que hace ¿sí? ahora yo por ahí voy muy rápido ¿van bien? ¿me van siguiendo muchachos? sí, Marce yo sí vamos bien vos cualquier cosa Dani me frenás ¿eh? ¿sabes? bueno sí, sí, sí perfecto bueno bueno a ver ya tenemos este autocoplador que dije y acciona el PFC ahora cuando la cosa está más estable ¿sí? nosotros acá tenemos un regulador para poder alimentar la fuente de alimentación ¿cómo funciona esto? este autocotransistor ahora lo vamos a ver miren como siempre les digo así brutalmente en la explicación una fuente de alimentación tiene un burro de arranque si no no arranca necesitamos arrancarla como el auto bueno acá venimos desde la línea con unos diodos y unas resistencias en serie y eso generamos una tensión acá alta de alrededor de 300 volt ¿sí? que no hace falta que esté perfectamente rectificada ¿sí? que enciende una fuente de corriente interna que tiene el integrado y comienza a cargar este capacitor que tenemos en la pata 10 ¿dónde está el capacitor en la pata 10? bueno busquémoslo vamos por acá eso es lo que tienen mal los dibujos ¿ven? pero uno sabe que lo tiene que buscar y lo tiene que encontrar en algún lado está acá está miren acá está el CM820 ¿ven? entonces ¿ven? desde la pata 10 se carga ese capacitor cuando ese capacitor se carga a 16 volt la fuente entrega pulsos a los transistores pero para que entregue pulsos a los transistores se tiene que cumplir otra cosa una vez que se comenzó a cargar el capacitor de la pata 10 y alcanzó los 10 volt también tiene que ocurrir que en este pin que se llama mode ¿sí? el capacitor que tenemos acá este se empieza a cargar también se carga también desde adentro así como se comienza a cargar el de la pata 10 se comienza a cargar este cuando ambos uno se carga a 16 y el otro a 0.5 a 0.5 volt directamente ahora sí se entrega pulsos a los transistores conmutadores si no no se entregan pulso o sea ustedes pueden tener la alimentación acá y si este pin está en 0 volt no hay pulsos a la salida eso es importante conocer cómo funciona porque si ustedes sin querer tienen este capacitor en corto van a cambiar de integrado y no le van a dar ¿sí? entonces bueno se tienen que cumplir esas dos cosas ahora bien una vez que está conmutando la fuente este bobinado genera una tensión esa tensión viene por acá pasa por el transistor ¿ven? y sale por el emisor estabilizada ¿ven? para eso está estos reguladores cuando sale estabilizada saca por acá la tensión y ahora ¿qué es esto? la famosa tensión de relevo vendría a ser la misma que yo les muestro a ustedes cuando le pongo un diodo y le doy con la fuente de baja bueno fíjense que es lo mismo nada más que pasa por un circuito regulador o sea que ya tenemos explicado ¿qué hace esto? ¿qué hace esto? pero bien nos está faltando algo es ¿cómo sabe este bichito que tiene que salir de ese modo de ahorro de energía? eso se lo tenemos que indicar nosotros de una determinada forma ¿cuál es? por la pata 6 por la pata 6 nosotros le tenemos que decir que cambie su método de trabajo de tirar ráfagas y descansar a estar conmutando continuamente entonces bueno ¿cómo lo hace? con la pata 6 si la pata 6 está puesta a masa el integrado entrega toda su potencia vamos a ver quién le da esa orden si seguimos la línea por acá seguimos la línea por acá acá aparece quién hace ese trabajo ¿ven? y a este transistor ¿quién le dice que se active? los 16 volts ¿ven? los 16 volts que aparecieron ¿cuándo? cuando este transistor empezó a funcionar ¿por la orden de quién? de este autocoplador del segundo autocoplador visto desde arriba hacia abajo si uno pudiera separar pedacitos de la fuente ustedes entenderían que es re fácil el problema es los malos dibujos que cruzan líneas por todo el lado y marean y y llevan todo a la confusión porque los malos dibujos llevan a la confusión pero si ustedes entienden cómo funciona cada partecita pueden armarse su propio rompecabezas entonces miren ya tenemos este y tenemos este por la duda lo vuelvo a reiterar cómo se entera la fuente que tiene que cambiar su condición de trabajo este autocoplador se prende por acción de este transistor y este transistor se esplende o se enciende a través de la orden de power on perfecto venimos por acá con alimentación salimos por acá venimos por acá polarizamos este regulador y sacamos 16 volt esos 16 volt me sirven para arrancar el otro integrado que les expliqué el DPFC y para activar este transistor que va a ser el encargado de mandar a masa el pin 6 listo entonces ahora el integrado cambia su condición de trabajo bueno perfecto ahora que cambió su condición de trabajo si también tenemos otra cosa acá tenemos que decirle que también tiene que cambiar su condición de trabajo con el sensor de corriente ven porque cuando nosotros estamos en el modo stand-by controlamos la corriente si la corriente de resonancia que tiene acá a través de la R808 RM808 y venimos acá ahora cuando nosotros la vamos a sacar de esa condición de stand-by tenemos que modificar el pin sensor de corriente ¿cómo lo hace? lo hace con esta resistencia que tengo acá ven mandando la masa quien se encarga otra llave más que se activa ¿con qué? con los 16 volven acá lo dice clarito corrección de corriente en modo on y yo acá les puse porque ven acá tenemos otra resistencia RM814 que está siempre funcionando ven entre esta que está acá de un K y esta de 6K8 forman un divisor de tensión que cuando yo ahora lo activo al modo 11 lo modifico por eso acá se los puse que RM821 en paralelo con la 814 ahora forman en vez de 6.800 son 872 son ¿ven cómo se modifica? ¿y quién hace ese trabajo? este transistor por eso también es muy importante cuando cambiamos la condición de stand-by a on que ese transistor se active si no la fuente va a tener problema ¿sí? se va a empezar a cortar los 16 volts activan este transistor el otro transistor y el integrado exactamente o sea este transistor que está acá este justamente es el que alimenta al integrado del PFC y cambia la condición de funcionamiento de la fuente y este este estabiliza a la fuente cuando está trabajando le da la tensión de relevo o sea porque vos no podés poner a funcionar siempre esta fuente en stand-by desde su fuente de corriente interna lo que haces es arrancar y después tratar de mantener desde la propia tensión de relevo que la manejas por este transistor ¿ves? entonces esto lo que hace es como acá la tensión puede estar más alta en función de estar en stand-by o no no importa este transitor se encarga de que siempre tengas a la salida y alimentes el integrado en la pata 10 con 16 volts ¿sí? es como a ver salvando la distancia es como si fuera un 7812 nada más que es un 7816 discreto ¿sí? claro claro el regulador es un regulador lo que pasa que bueno un 7812 tiene mucha más característica internamente mucho más complejo pero bueno para que se comprenda la explicación digo ¿no? bueno ya tenemos dos optocopladores trabajando y ahora tenemos un tercero ¿no? bueno ¿qué hace este señor? ¿de qué la juega? a ver vamos el emisor está puesto a masa ¿ven? y el colector si lo sigo va a parar la pata 7 mode bueno ¿qué les había dicho recién? que el pin mode cuando está arrancando el integrado y se carga el capacitor que tiene en su pata a 0.5 el integrado está predispuesto para excitar a la salida a estos transistores de potencia perfecto ahora fíjense la cantidad de estados que puede manejar estados digo son tensiones que puede manejar este pin miren una cosa si tiene el pin 7 entre 0.6 y 0.8 volt está interpretando que el sensor de corriente está detectando que hay mucha mucho exceso de corriente pero el exceso de corriente en una fuente de alimentación puede ser duradero o puede ser momentáneo o sea que sea un pico de corriente y después se normalice todo y no pase nada entonces si hay un pico de corriente momentáneo de corta duración no podemos disparar el integrado al pedo entonces ¿qué dice el integrado al fabricante? bueno si vos tenés problemas de sobrecorriente yo te voy a contar 36 periodos o eventos de sobrecorriente dentro de esos 36 eventos de sobrecorriente si yo detecté que se cumplieron 36 o sea que quiere decir que si se cumplieron 36 porque tenía un problema bueno yo corto automáticamente las conmutaciones a los FED de salida ¿si? las corto y la fuente nuevamente tendrá que volver a arrancar desde el pin 1 hacia la pata 10 y cargar el capacitor que tengo en la pata 10 a 16 volt y de nuevo este a 0.5 y de nuevo excitar si todo se normalizó está todo bien sigue andando como si nada pasara si no va a volver a fallar y por el otro lado directamente si hay algo más grave directamente si yo pongo esta pata 7 a masa directamente apago todo el nitelado lo detengo ¿si? al detenerlo otra vez va a tener que apagarse descargarse el capacitor de la pata 10 y tendrá tendrá que volver a arrancar o sea este circuito integrado no tiene lo que se llama latch ¿se acuerdan lo que era latch? latch era cuando en un circuito integrado se detectó una falla por ejemplo de sobrevoltaje o de sobrecorriente y el fabricante decide que el integrado se bloquee y para que ese integrado se desbloquee hay que hacer que la pata de alimentación se caiga generalmente por debajo de 5 voltios para el integrado caerse por debajo de 5 voltios es como que ya se reseteó reseteó la falla y otra vez va a intentar volver a arrancar entonces este integrado no tiene latch entonces si la pata 7 se pone a masa el integrado se apaga y después va a volver a arrancar y vamos a ver cómo funciona esa parte si seguimos acá el pin 7 venimos por acá y vamos al autocoplador ven si este autocoplador se activa quiere decir que tenemos un quilombo tenemos un problema entonces ¿cuál puede ser el problema? acá tenemos miren un autocoplador que se gobierna por un TL431 y acá tenemos un divisor de tensión ven que gobierna el TL431 o sea que nosotros si alcanzamos a los 2,5 voltios es porque tenemos un problema ¿sí? o sea nosotros tenemos que impedir que este autocoplador se dispare si este autocoplador se enciende el LED interno es porque tenemos un problema ¿y quién va a encender el LED interno? el TL431 ¿cuándo? cuando tenga 2,5 voltios en la patita de referencia entonces ¿quién lo activa? a ver veamos venimos por acá seguimos por acá ¿sí? vamos para acá arriba y vamos para acá y vamos acá a la línea 13 voltios ¿qué significa? que si este señor alcanza 2 voltios y medio ahí es porque los 13 voltios se fueron a 16 voltios y ya eso es peligroso o sea se nos elevó la tensión de la fuente ¿por qué motivo? y porque por ejemplo puede haber en este autocoplador donde tenemos el TL431 se nos puede haber alterado la resistencia de acá en vez de 2K7 puede tener 3K3 ¿sí? es un componente y se puede alterar o se abrió el lazo o sea significa que este señor se cansó de trabajar y tiró la chancleta entonces la tensión se tiende a ir para arriba bueno hay un segundo autocoplador que dice para para ahora tomo yo el mando y directamente me encargo de apagar todo ¿qué es este? ¿ven? este autocoplador es que me protege si la fuente se pasa de 13 volt a 16 volt eso te estaba por preguntar ese opto está de protección entonces exactamente está de protección o sea mientras no haya un problema el tipo no labura donde detectó que hay un problema ¿cómo lo detecta? y porque acá alcanzás los 2,5 si alcanzás los 2,5 quiere decir que tenés 16 volt a la salida te pone la otra pata de la otra parte del integrado del octo a más exacto que el pin mode te lo manda a más y si el pin mode te lo manda a más el integrado se apaga ¿sí? así así es como funciona una parte de este bichito ¿sí? o sea que fíjense que en un pantallazo pudimos entender qué hace cada uno de estos optocopladores ¿sí? acá está bien escrito este es el left feedback el que me controla la tensión de salida si está en stand-by me controla que los 9 volt estén siempre en 9 si está en modo on me controla que esos 13 volt estén siempre en 13 volt este es el que le dice a la fuente bueno se terminó el modo descanso vamos a laburar dale y este el que dice bueno si hay algún problema paro todo ¿sí? es el encargado bueno ven que es un quilombo pero si más o menos lo va desculando es complejo pero el fin es siempre el mismo claro es más los cruces los dibujos que otra cosa este bloque que está acá no se utiliza porque es para para cuando está conectado en 110 volt o sea que esto no se usa ¿sí? acá tenemos lo mismo de siempre circuito de bootstrap acuérdense que para que este transistor de arriba se encienda tengo que formar una pila con este capacitor y cómo se forma esa pila si ustedes ven ven desde el pin de BCC donde tengo el capacitor electrolítico que se cargó a 16 volt cuando ese capacitor se cargó a 16 volt venimos por acá y ponemos esos 15,3 volt en la armadura de este capacitor digo 15,3 podría decir menos porque este puede ser un diodo rápido tipo Jotley y la barrera 0,2 así que 15,8 ¿eh? y para que forme la pila ¿qué tiene que pasar? en este sistema cuando la fuente arranca el primer transistor que labura el primero siempre es este de acá abajo este es el primero que se cierra ¿por qué? porque al cerrarse este acá en el momento que se cerró está poniendo la armadura de este capacitor a masa entonces ahora sí este capacitor se va a cargar con 15,8 volt entonces cuando ahora le venga el turno a este de apagarse y este tener que encenderse el que va a alimentar al amplificador que tiene adentro o el buffer que tiene adentro este integrado es este capacitor esta pila esto forma una pila y esta pila se tiene que cargar ciclo a ciclo ¿quién la carga? la conducción de este transistor más el diodo de M810 y este diodo está para separar porque acá justamente como están en el FED de alta la tensión es muy alta entonces este diodo hace que esta tensión alta de acá no venga acá a la pata siempre la corriente va a ser así para ese de acá para acá ¿está? y ahí ahí y de ahí va a cargar el capacitor entonces cuando este transistor acá ahora se cierra que tiene que conducir ¿ven? en ese instante se pone a masa y si si esto es masa si todo esto es masa todo esto es masa para ese instante acá tengo cargado el capacitor ¿ven? entonces ahora cuando le venga la orden a este de abrirse ahora tiene que cerrarse este ¿y cómo se cierra ese? con un pulso acá ¿y quién hace? ¿quién fabrica ese pulso? internamente el integrado pero lo tiene que amplificar o lo tiene que adaptar en corriente ¿y quién alimenta ese amplificador? este capacitor si este capacitor no está o se lo sacás este transistor no funciona nunca ¿sí? para este transistor de abajo la pila son los 16 volts pero no puede ser estos mismos 16 volts sin poniéndolo así de una así sin el diodo y sin este capacitor porque este punto de acá está flotante por eso se necesita fabricar una pila ¿está? así por eso lleva el circuito del bus que se llama bueno ven que ya prácticamente lo tenemos todo más o menos desculado al integradito ¿eh? ¿eh? ¿está? así que bueno ahora si quieren hacerme alguna pregunta y si no este vamos ¿el feedback de acá cómo sería? ¿eh? el feedback de este el feedback eso me faltó el feedback acá está venimos por acá mirá tenés razón me había olvidado del feedback venimos por acá el otro extremo del autocoplado está puesto a masa ¿ves? el emisor siempre estamos hablando de masa caliente ¿no? y el colector viene a parar acá acá tenemos los capacitores también ¿ven? hay otra corrección otro transistor que se activa cuando aparecen los 16 volts ¿qué hace este transistor? manda este transistor manda este resistor a masa que está acompañado por otros capacitores ¿qué ven? terminan poniéndose en paralelo con todos estos conjuntos de capacitores todos estos capacitores van conectados a la pata del autocoplador y a la pata feedback del integrado o sea que en función de cómo se comporte este autocoplador por acción del consumo que yo tenga acuérdense que esto se comporta como un potenciómetro variable ¿sí? es un potenciómetro que se está moviendo ciclo a ciclo está variando su resistencia interna porque esto es un autocoplador que se comporta como una resistencia que si hay poco consumo la resistencia va a ser más baja y si hay mucho consumo la resistencia va a ser más alta entonces fíjense que si hay poco consumo este LED como hablamos siempre le es más fácil encenderse este transistor reduce su resistencia entonces estos capacitores que tengo acá se descargan más o sea que la patita 4 tiene una tensión un poco más baja al tener un poco más baja le está diciendo a este integrado que aumente la frecuencia acuérdense que esto está switcheando estos transistores están conmutando el mismo tiempo pero no al mismo tiempo porque si trabajan los dos al mismo tiempo se hace un cortocircuito switchean el mismo tiempo si tienen que switchear uno dos microsegundos el otro va a switchear dos microsegundos pero en forma intercalada no dos microsegundos los dos a la vez dos microsegundos este y este está descansando dos microsegundos cuando le toca a este conducirá dos microsegundos y el otro descansará y viceversa o sea esto está alternándose entonces por eso que la 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 el juego de palabras está bueno conducen el mismo tiempo cada uno de estos el mismo tiempo pero no al mismo tiempo pues si lo hacen al mismo tiempo es un cortocircuito ¿ven? no sé si se logra entender eso ¿ven? miren si yo los hago conducir los dos yo iría a masa directamente claro exacto si conducen al mismo tiempo fíjense esto que son los 400 volts y de ahí a masa no pueden conducir los dos a la vez ¿sí? entonces eso es importante comprenderlo ¿eh? entonces si el octocoplador funciona más tiempo porque hay poco consumo la frecuencia va a aumentar o sea estos transistores trabajan con una frecuencia más alta o sea disminuyen el periodo cada uno de ellos entonces ¿qué hace este circuito LC? se aleja del punto de resonancia mucho más y al alejarse la transferencia de energía de primario a secundario se reduce entonces la fuente queda regulando porque necesita menos consumo cuando vos pedís más carga ¿sí? el octocoplador conduce menos este conduce menos y la tensión en el feedback comienza a subir se pone más alta entonces la frecuencia de conmutación baja al bajar la frecuencia de conmutación aumenta el periodo en cada uno de estos transistores y el intercambio de energía entre la bobina y el capacitor ahora hace que como la frecuencia más baja aumente el rendimiento o sea tienda aproximarse a aproximarse más a que XL se iguale con XC ¿sí? entonces ahí aumenta el rendimiento y puede entregar más energía a los secundarios así es como regula la fuente ciclo a ciclo no sé si queda claro yo pensaba que digo como era por ahí diferente pero el fin es el mismo el fin es el mismo lo que pasa es que uno tiene que comprender cómo funciona cada uno de los integrados vos tenés un circuito digamos semipuente resonante como un L por ejemplo como un L 6599 que hemos visto ¿sí? ¿cuál es la misión? y que lo mismo que si XL se iguala XC donde tengo el máximo rendimiento donde la energía de primario o secundario se entrega más ¿sí? pero bueno el L 6599 trabaja de una forma y el FA 6A20 trabaja de otra si bien la misión es la misma los integrados se comportan de una manera diferente ¿sí? básicamente eso claro pero bueno esto es el funcionamiento de este circuito es como tómenlo en cuenta así mírenlo obsérmenlo así es como cuando ustedes van al parque y tienen que amacar a alguien ¿sí? y ustedes se ponen a amacar a una persona y la empiezan a empujar ¿no es cierto? y ustedes ven que la van empujando ¿sí? y para que la hamaca tome mayor velocidad que es lo que tienen que hacer cuando la hamaca se aproxima a ustedes en ese instante correcto ustedes la empujan y ahí la hamaca va tomando cada vez más velocidad ahora si ustedes quieren que baje de esa velocidad por ahí cuando la hamaca ya se está alejando de ustedes recién ahí ustedes extienden la mano que muchas veces les ha pasado que no lograban dar el empujón que querían bueno eso es asimilándolo lo que hace el circuito resonante para bajar el rendimiento si yo quiero bajar el rendimiento de la hamaca o la oscilación de la hamaca ¿qué hago? la empujo a destiempo o cuando está llegando la toco entonces directamente la tiendo a frenar bueno y si quiero manejar quiero hacer que la hamaca cada vez tienda a ir con mayor velocidad la empujo en el punto correcto ¿cuándo es el punto correcto? y cuando xl es igual a xc digamos ¿sí? entonces así es como ustedes más o menos tienen que pensar cómo funciona este circuito ¿eh? cuando yo quiero poco rendimiento empujo la hamaca a destiempo cuando yo quiero un rendimiento excelente y que me entregue buena corriente tengo que darle el empujón a la hamaca en el momento que la hamaca llegó a mí y se empieza a alejar donde yo tengo mayor fuerza y ángulo en el brazo para empujarla bueno así es como trabaja esto ¿sí? o sea que el capacitor le entrega buena energía a la bobina y la bobina le da buena energía al capacitor o sea entre los dos empiezan a aportar toda su energía ¿y por qué hay que volver a hamacar acá? porque si este circuito resonante justamente entra en resonancia es como que la energía de la bobina se entrega al capacitor luego la energía del capacitor se le entrega a la bobina y entre los dos uno alimenta al otro y se autoabastecen pero ¿qué pasa? hay un problema ¿sí? que la bobina tiene una resistencia en el alambre y eso es imposible solucionarlo y el capacitor tiene otro problema tiene pérdidas ¿sí? entonces sí o sí tengo que reponer ciclo a ciclo esas pérdidas a través de la conducción de estos transistores ¿sí? así es como funciona esto más adelante les voy a explicar los ciclos de trabajo o sea como cuando conduce uno y cuando conduce el otro ¿cómo se va formando la senoide? pero no los quiero llenar de cosas que después los vuelva locos de a poquito ¿sí? pero lo que ustedes tienen que entender de esto y asimilarlo eso lo explicaba muy bien Adrián Ávila que esto es como una maca entonces si yo quiero mayor rendimiento o sea quiero que la maca oscile mejor le tengo que dar el golpe en el punto exacto bueno y eso es lo que hace el circuito resonante ¿sí? bueno ahora nosotros tenemos que ver ¿qué es lo que pasa con esto? ¿por qué cuando él prende la fuente la fuente se amaca? entonces miren vamos a otra cosa parte del circuito acá está redibujado una parte del circuito ¿sí? y acá está dibujada la otra ¿sí? ¿sí? agar